mis amigas y amigos muy pero muy buen día a todos feliz año nuevo feliz día de andar aquí en nuestra tienda favorita ya en un nuevo año como la arena donde se fue este año la verdad no sabemos a mí se me fue volando pero bueno ni modo así pasa el tiempo así que vamos a buscar mercancía aquí ayer no me tocó trabajar así que por eso no hubo lunes de rebajas va a ser martes de rebajas el día de hoy ok les tengo a contar que se rebajó todas las chamarras bueno algunas y todo todo lo que ya estaba rebajado se volvió a rebajar nuevamente es todo lo que se va a rebajar esta semana solamente lo que ya estaba en clearance y las chamarras miren está aquí 10 dólares es de la marca gary y parece que son dos piezas verdad es como el chaleco y luego la chamarrita qué bonita si es doble si si es doble miren pensé que a lo mejor alguien las había empalmado pero no súper buen precio este todavía está 30 dólares así que vayan y revisen en sus tiendas en la sección de rebajas miren esta de la marca north face es en un color morado esta parece que es tamaño mediano miren este rebajo no 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 dice que era de 90 dólares está rebajada ya a 22 muy pero muy buena marca bien hermosa y está grosecita aquí está otra a sólo 30 dólares es de esta marca creo que las tengo muy retiradas de la otra pero esta es de señorita a 12 dólares es así bien calientita por dentro a ver esta de aquí de atrás desde la marca jessica simpson y también está rebajada a 24 dólares este es así en tamaño grande que también está muy pero muy bonita en la sección de hombres fue en el único lugar que encontramos ropa así súper súper rebajada como esta que era de 10 la tienen por 1 49 y creo que esta es de mujer no en la etiqueta dice que es de hombre esta de la marca vean en 7 dólares esta que era de 11 ya la tienen por solamente 5 dólares sudadera de la marca unío está solamente 10 dólares esto está todavía por el mismo precio todas estas que son sin manga rebajaron a 149 súper baratísimas no es ropa de marca son ropas y nada más como para muchachito 250 por esta otros 2 99 esto tiene botón al frente esto está en el mismo precio de 14 dólares no rebajó pero está aquí mixta en tamaño mediano 149 que es así 12 por esta creo que es de la marca de religios polo 249 como quien dice mis amigas están tratando de aventar para afuera todo 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 como quien dice están tratando de aventar todo para afuera preparando ya la tienda para las rebajas de 49 centavos que la veo muy difícil de que haya mercancía rebajada este año 15 dólares por esta 750 tal vez ropita así que no es de marca si va a ver pero ropa buena mis amigas no lo creo de marca 199 eso era lo divertido cuando las ponían las rebajas y era ropa de marca a 49 centavos eso sí estaba súper 5 dólares por esta y que tienen una de manga larga en 6 50 que es así esto también nos rebajó de 17 dólares de la marca seca 14 por esta y aquí está una de la marcadidas en tamaño mediano esta sale a 15 dólares es así y creo que aquí tienen otra pero en extra grande por el mismo precio de 15 dólares tiene cierre todo el frente en la sección de joyitas está esta cadenita de carl langerfeld dice carl frente tiene el gatito parís ahí no alcanzo a mirar qué será eso que está boca abajo está bien bonita vamos a ver si podemos mirar el precio dice que es de 20 dólares y en la florecita que está en la parte trasera también está bien pero bien hermosa dice que es de 50 dólares que marca será como me gustaría poder mirar la tienen unos arretitos el anillo está precioso eso es de 13 dólares el de enseguida parece que también es de 13 me encantan las joyitas que tienen aquí de la marca 10 por sólo no se le alcanza a mirar el precio pero son usualmente 10 dólares esas están bonitas nada más que el brillo a esta 13 dólares por ellas unas maripositas aretitos esos salen a 13 y los corazones del lado a 13 también me encanta todo parece que hubo rebajas en las joyitas miren esto están los aretitos que le van a la bonita bueno yo siento que le van parece que dice que son de 9 dólares aquí tienen estos que son de la marca en klein en 7 y luego los de enseguida son de 6 yo sí que es work que salen a 8 están medio raritos no y aquí tienen estos de 5 dólares ya rebajados también ese me gustó sale a 13 dólares es de esta marca y trae esos tres perfumitos que bonita verdad por 13 dólares está súper barato y llegaron carteras de hombre así ya parece que las tienen rebajadas a 42 dólares estas son de la marca coach nada más que están abiertas y no se pueden mirar muy bien esta cartera de mujer de la parte trasera es una michael kors y sale a 50 dólares aquí en esta tienda quedaron más zapatitos tienen estos de la marca chums en 9 y medio por 17 dólares unas gotitas media raritas están bonitas 25 dólares por ellas y son de la marca bandolini parece que estas son en tamaño 6 y medio estos en negro que son de esa marca salen a 17 dólares en tamaño 6 unos secas bien bonitos 35 dólares por estos en tamaño 5 y medio aquí tienen unos todos en blanco salen a 65 dólares y son hermos son así que bonitos eran 6 y medio y aquí tienen otros que están bonitos la combinación de colores estos son de la marca riboc y son de 30 dólares son así así de la parte de abajo unas gotitas 20 dólares por estas son altitas con plataforma en tamaño 11 y unos rosaditos creo que van a ser de la marca white mt en 8 y medio por 19 aquí tienen unos que casi seguro que son de la marca guías por la gen grandote que tiene y son gbg 30 dólares por estos en tamaño 6 pero están pesados tototes ando aquí mero al frente de los cintos tienen de la marca true religion en tamaño sm 3 cintitos por 9 dólares tienen un tommy hook figure en tamaño pequeño con su ph en grande pero que creen no es reversible este sale al bajo precio de 10 dólaritos bien pero bien barato tiene su ph grandotota un Michael course en amarillo 20 dólares vamos que lleguen los cintos ya ya ando desesperadamente buscando Michael course pero no encuentro por ninguna parte un stymaren con su sm en grande ahí este sale a 10 dólares los timaren que siempre encontramos aquí tres cintitos por 10 dólares que bonitos me gusta el del centro por los diamantitos y aquí los tienen de marina ya rebajados a 5.50 vamos a mirar los espejitos y luego de ganamos a las bolsas ok 13 dólares por este tiene aumento por 5 otro bien bonito sale a 13 dólares también igual me imagino que va a ser del mismo precio y aquí tenemos este de aumento por 10 que sale al mismo precio me gustan estos en forma de corazoncito costalito de 25 dólares estoy emocionada de ver qué es lo nuevo que va a llegar mucha bolsita en negro estas son de 13 dólares son bolsitas no de marca reconocida esta está bien bonita miren es así y es de light dreams sale a 15 dólares la correa es amplia estas timaren creo que ya los miramos el otro día de 30 dólares y aquí tienen estas que son de 28 dólares cierran la parte de arriba y en este compartimento así y correa ajustable ahí está bonita miren qué bella 24 dólares por reajustable también y esta está bonita también a mí todo me gusta 24 dólares por ella que es así y tienen esas sardos salen a 30 dólares y estas son así a ver vamos a entrar aquí adentrito del pasillo que nos falta 28 la verde que es marca aldo todos estos ya los hemos mirado ya que la miramos en otra tienda 22 por esta es de y handbikes y miren estas con sus maripositas ahí son de la marca light dream salen a 11 dólares ahí está otra tome 33 por esta creo que el frente de la bolsa es este de la marca yes 43 dólares por esta compartimento aquí cierra con botón tiene cierra al centro qué bonita y esta de la marca us color 15 dólares por ella miren esta correa esta solamente tiene un compartimento esta está en 10 dólares pero esa marca no la conozco trust stuff in here echenle cosas aquí es lo que dice tiene cierre aquí en la parte de adentro y a ver aquí hay algo en este color metálico que es de esa marca y sale a 17 dólares y se acabó mis amigas esta la miramos el otro día pero tenía color cafecito en la parte de arriba aquí la tienen diferente 30 dólares por ella yes de 42.99 esta tiene cierre en la parte de arriba es así bien grandotota cold top es la marca cierra con un botón y sale a 9 dólares es así nada más vamos a mirar a ver si ya rebajaron aquí parece que no no en esta tienda no han hecho las rebajas por ahí se escucha la pistolita que anda pitando pero aún no han llegado a esta sección es que mis amigas esto se va a tardar días enteros de trabajo miren nada más todo lo que hay todo cada uno de estos artículos se tiene que rebajar imposible ay yo me quedé con ganas de esta pero está abierta 19 dólares para sus sándwiches en 5 dólares aquí tienen el set de cuchillos con tijeras en 30 dólares de la marca Tahari yo no sabía que Tahari hacía cuchillos este es de la marca Farberware y sale a 30 dólares está toda dañada en la caja eso sí aquí en Ross por eso no le dan a uno descuento por la caja dañada hay otras tiendas que sí 25 dólares por este que tiene 20 piezas yo sí que aquí tienen las cazuelitas y todo eso que nos encanta pero alguien recomiéndeme una marca de cazuelas porque quiero tirar todo esto he estado leyendo es malísimo para la salud así que quiero parar de comprar de este tipo de cazuelas 13 dólares algo así que no se le despegue nada pero que también no se me pegue la comida esta sale a 22 dólares otra esta es de 25 dólares esta es de la marca Henkos 7 por estas pequeñitas tienen esta en 18 dólares aquí tienen otra que creo que va a ser de la misma marca 30 dólares por esta y es así llanto en las cosas de casa porque me dijo la muchachita que ya pasó por aquí rebajando 9 dólares por este que todavía está en lo mismo 13 estas están bonitas sale a 10 dólares aquí tienen este que es de 13 dólares bien incluido con este para las velitas 8 8 10 una cadena de corazones 12 dólares miren estos en 6 11 este otro también está muy bonito hecho en India pero no tiene el precio pedredones en 40 dólares este es en tamaño Queen y trae el edredón y dos fundas para las almohadas y dos almohaditas decorativas se va a mirar así su camita Sage Hill en 35 dólares este le queda a un Full a un Queen parece que es reversible este va a ser marca reconocida pero no tiene el precio si es un Ralph Lauren y parece que este viene siendo en tamaño King nada más que les digo que no se le alcanza mira el precio a ver el siguiente ya rebajado a 28 dólares en tamaño Full Queen 35 por este Anne Klein así se puede usar en tamaño King miren este de 50 dólares está suavecito tamaño Queen de la marca Juicy Couture este color está hermoso 45 dólares 7 piezas en tamaño King que bonito este son 4 piezas King en 35 dólares y es tela bien pero bien suavecita aquí tienen otro en 25 dólares pero creo que este solamente es la cobijita otro Juicy Couture en tamaño King Cow se va a mirar así su cama bien hermosa esta sale en 50 dólares y miren este de 5 piezas 55 dólares y la marca es esta este se me figura como un sopa que tenía hace muchísimo tiempo atrás de la misma marca que acabamos de ver ahorita este es de 45 dólares en tamaño Full Queen llegamos a la sección de zapatos de hombre quedaron bastantitos zapatos mis amigas aquí están estos de la marca Nike salen a 70 dólares y son así dice que son Air Max unos de la marca UGG todos plásticos casi segura que estos son de mujer nada más que no tienen ni precio ni el número a ver si aquí dice que son tamaño 8 pero como les digo no tienen el precio ni en la parte de abajo 17 por estos son así la marca es American Eagle otros de la marca Nike 45 dólares por estos son así súper pero súper livianitos que están a ver algo en gris con morado son de la marca Merrill y salen a 70 dólares aquí tienen unos 10 de 38 dólares de la marca alguien este verde creo que estos son tamaño 11 y salen a 30 son así bien diferentes Converse en 40 dólares estos también están bien rarones la marca es esa salen a 20 dólares y miren estos bien coloridos en 20 dólares marca fila en tamaño 11 y medio como la ven llegamos a la sección de mochilas tienen esta puma en hot pink 20 dólares es tamaño escolar muchas de estas que ya las conocemos esta es de 12 y creo que es marca didas igual en un hot pink negro de las de tactical que vienen siendo estas salen a 35 dólares salen buenísimas miren otra didas con moradito esa no tiene el precio pero aquí está otra en la parte trasera casi con los mismos colores 20 dólares es lo que nos están pidiendo lucky brand las tienen por 20 dólares en estos dos colores y esta de aquí de atrás es marca nike y sale a 30 es así de la parte trasera en otra didas en 20 dólares en este rosita abajito viene incluido con este pouch que tiene aquí de la parte trasera es así en gris Reebok en 30 dólares está más cara la Reebok que las adidas verdad en ropa de hombres mis amigas quedó bien ralito la mayoría de cosas de marca se fueron 11 dólares por esta puma speedo en 12 todos todos los suéteres se los llevaron marca dkny en 15 dólares otra dkny pero esta se siente como tela como para hacer ejercicio 15 por esa Reebok en 9 miren eso champion en 12 otra dkny esta sale a 15 dólares 11 dólares por esta de la marca puma otra puma en 13 bueno mis amigas creo que aquí las voy a dejar ya les sabemos aquí a la movidita en unos diguitas se vuelve a llenar todo una nike de 22 dólares marca colombia en 10 dólares plesio 9 por esta Reebok otra puma en 15 bueno ahora sí hasta la próxima adiós chau 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 Gracias por ver el video.